Hola, nos encontramos en la Sierra Minera de la Unión. Lo que vemos debajo de esta montaña es la mina más famosa que hay en la provincia de Murcia, que es la mina de Agrupa Vicenta, antiguamente llamada también la mina de Agrupa Vicente. Esta mina en concreto es la mina de Virginia y Pablo. Y ahí al fondo podemos ver una cuna que se denominaba así, que era el medio de transporte que había desde el interior de las minas hacia el exterior. Y en ella transportaban el material más abundante que hay en la mina, que se denomina pirita. Bienvenidos a la región de Murcia.